Estás tan fea como la última vez que te vi, pero vaya que te extrañé malnacido. Está con nosotros el palíndromo, este cañón de mano que estaba en Destiny 1. Honestamente yo pensé que nunca lo iba a volver a ver porque pues no es excepcional. Y Bonji dijo, ¿sabes qué? Nos quedamos sin ideas. ¿Qué te parece si te traemos el palíndromo de Destiny 1 y todos? ¿Por qué nos emocionamos tanto? Bueno, déjenme ver si encuentro alguna que otra jugada que tenga con el palíndromo. Y si tengo, pues ahí ven una que otra, a ver qué. Esta cosa la pueden sacar en el asalto de esta semana, si sale esta semana, ¿sabes qué? El de Bracuzan. Este me salió con telemetro. Apuntar esta arma aumenta su alcance efectivo y aumenta el zoom. Se supone que tenemos un poquito más de zoom, entonces está bien, vamos a poder ver un poquito más lejos. Esta tiene pera infinita que la verdad no nos va a servir tanto aquí en el crisol. Y de hecho, ninguna de estas ventajas nos va a servir mucho. La verdad es que ni siquiera lo he usado. Es la primera vez que lo probamos. Este cañón de mano era muy, muy bueno en Destiny 1. Entonces vamos a ver qué tal nos va. No es un godron ni nada. Y es que la verdad es que estuve botallando para conseguirlo. Esta me salió y fue la primera y dije ya. Ni siquiera me ha salido el cañón de mano de Gambito. Entonces vamos a estar jugando Gambito. Vamos a ir por ver. Mira, aquí vamos a aventar algo ya. Se siente como un buen cañón de mano. Se siente como las de picas, así lo siento yo. O sea, no igual a las de picas, pero que tenga... Bueno, se han separado esos mecos. Y esa granada estuvo tan fea. Bueno, creo que necesitamos acostumbrarnos y mucho. Vamos a ir acá a C. Aquí hay una escopetera. Cuidado. Te digo que todos están ahí. Oye. Oye. Perra. Muy bien. Oye, este güey. Y con su escopeta. ¿Se dieron cuenta que ni siquiera la soltó? ¿Dónde estás, bicho? Todo eso por traer una escopeta, cabrón. Bueno, ahí va a salir ese güey. Muy bien. Y todo eso por traer una escopeta. A ver, allá. Oye, ese de las granadas está ahí. Está ahí un pedorro, güey. ¿Qué quieres? Bien pedorro por molesto. Mira. Ahí viene atrás. ¡Ah, es un teammate! Demonios. Bueno, ya, ya. Ya estuvo bueno, estúpida. ¡Ay, no recargué! Ahora sí. Ya estuvo bueno, estúpida. Zona B capturada. Llevas la ventaja de zonas controladas. Muy bien. Vamos. ¡Ay, ese güey! Yo pensé que solo era un sujeto. Ahí va a ser mi super... La realidad con frecuencia es decepcionante. Aquí está una escopetera. Una escopetera con stasis. ¿Cómo que no le digo? Qué raro. Bueno. ¡Ay, no mames, me abasí! ¡Todos, venga! ¡Oh, tengo esta cosa, güey! Nunca la había usado, güey. Mira, ahí ibas a poner eso. ¡Ay, duva! ¡Una llave! Bueno, ya estés, güey. Vamos a darle en la madre. ¡Ándele, perro! ¡Ah, se lo mataron! Bueno, yo no lo maté, pero pues no importa. ¡Maldita sea! Lo mataron. Mira, o sea, están bien lejos. ¿Y saben que nunca me van a hacer nada con una escopeta? ¿Por qué la tienes afuera? ¡Ah, chingarse, güey, a dónde salió! ¡No, pues! ¡Qué pedo! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Igual y un mejor rol. ¿Qué estarían buscando ustedes en un palíndromo? Yo, claro que estaría buscando telemetro. Pero aquí no sé qué utilizaría. Vamos a ir rápido a hacer snipes allá. A ver, enemigos. ¿Por qué se han perdido los valores, güey? Aquí sí hacían unas batallas de snipers muy bonitas, ¿verdad que sí? Pero, pues, bueno. ¡Oh, no le vi! Ah, bueno, sí, sí, güey. Bueno, aquí está arriba. ¡Ah, míralo! ¡Oh, ese güey! ¡Ah, cabrón! ¡Ok! Mira, ahí está ese güey. ¡Ah, mira, sí lo atiné! Oye, mira, ya le estamos agarrando. Les dije que nos... Nomás nos acostumbramos a esa madre ya. Vamos a poner esa granada ahí. ¡Hirro! ¡Ah, sí, güey! Bueno, dudes. No se la esperaba ese vato. Esa granada me gustó. Güey. ¡Ah, sí me dio! ¡Ay, güey! Vienen atrás. Bueno, aquí. ¡Ay, pendejo! ¡Qué buena granada! No, hombre, esa no me la esperaba. Estaba aquí pegada, ¿verdad? Y aquí. Están dos güeyes aquí. Muy bien. Vámonos. ¡Uf! ¡Uf! Y nos salvamos. ¡Oh, nos salvamos! ¡Ah, no le vi! ¡Edude! Es que ¿por qué dejan de atacar? ¡Qué feo! ¡Órale! ¡Ay! ¡No, no, no! Están viendo que ya. Y luego no recargué. Bueno, a ver. Allá están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, bitch? ¡No, chabos! Este era el problema. Como eran muchas escopeteras juntas, en el momento en el que cualquier güey llegara a mí me iba a matar, entonces no tenía oportunidad de estar encarándolos tan fácilmente. Y ahorita con un mapa más abierto y con estos teammates, güey, que son los güeyes, de hecho, de la partida pasada, pues está como que más o menos. Ah, van a salir allá. Cuidado, dude. Mira, están aquí arriba. ¡No! No sé en dónde está el sujeto este. Bueno, ahí vamos a poner esta granada, mira. ¡Ah, no! Ya se fue, el enemigo. ¡Ay, güey! Oye, alguien... No me acuerdo qué día me dijo alguien en los comentarios que estas granaditas de humo no servían para nada. ¿Pueden creerlo? ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¡Timmate! Creo que empujé a mi teammate. ¿Eh? ¿Por qué no debí? ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Chango! ¿Por qué salté? No quería saltar. Ahí solo iba a hacer mi dodge hacia atrás y ya, güey. Le aventaba un pinche... Una bolita de smokey lo hacía caca, pero... ¡Ay, no! Pongo las veces que me muero y cómo me muero, dudes. Para que ustedes aprendan también, porque... Si yo soy el único que me doy cuenta de mis errores, ¿de qué es cierto que ustedes lo vean? Bueno, mira. Vamos aquí. Sabía que iban a usar su super allá. Entonces, pues, vamos aquí. Es que ya los mataron. Porque creo que van a salir acá por B. ¡Exacto! Y si salen por allá, por aquí los puedo agarrar. ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando con ese, güey? ¡Es un señor del tiempo! ¡Ay, ya fue el señor del tiempo! ¡Ay, alguien viene aquí! ¡Alguien viene! ¡Ay, ya sabía, güey! ¡Pisisteis! ¡Cara de pito! Cuando menos se lo espera, ya te jaló la granada de esas pedarras. Ya valió mal. A ver, van a salir ahí arriba. ¡Oh! Aquí mira. ¡Ah, bueno, muy bien! ¡Ah! ¡Ah, sí, mate! ¡La doy por terminar! Mira, no, bueno. No bueno, güey. Estuvo padre. Estuvo bonito. Y es que ya nos estamos acostumbrando, güey. ¡Ay, güey! Casi le doy. Bueno, está bien. Ya. Ya, ya, quítate. Ya, quítate. Qué bonito palíndromo. Qué bonito está. Esto es la prueba perfecta de que los sentimientos son más bonitos que la imagen. Pobre cosita fea. Bueno, me está gustando, güey. Todavía falta mucho, güey. Apenas lo estamos agarrando. Y ya vamos a ver qué tal funciona ahora. Otra vez, demonios. Bueno, a ver, vamos a que me maten ahora sí con el sniper. Porque no entendí la primera vez. ¡No, no, no! Muy bien. ¡Muy bien! A ver, ahora. Ahí. ¡Ay, no! ¡Bien! Muy bien. Van a salir por allá. ¡Ah! No, de bueno. Sí, sí, van a salir por allá. Cuidado. Creo que sigue saliendo aquí. Aquí, cuidado. Aquí. Van a salir allá. Otra vez van a salir por allá. Cuidado. ¡Oh, dude! ¡Atácalo, puchea, cabrón! ¡Hombre, dudes! ¿Neta qué? Bueno, nada. Está bien, está bien. Ya no te enojes, mamá. Pues es que... Ya sabes que... ¡Ah, no tengo amo! Mira. ¡Ah! Me hizo gastar mi melee. Y casi nunca me dan melees. Total, le di a todos y no le di a nadie. ¡No! ¡Maldición! Es que aquí me va a confiar y va a salir el pinche super ese peor. Ahora, allá. Muy bien. ¿Vamos a volar en la cabeza? No, no. ¿Vamos a ver ahí? Estoy perdida. El enemigo tiene la ventaja de zona circuladora. Muy bien. ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué bueno que no me guste de mi super! ¡Vámonos! ¡Toma, perro! Ahora vamos de este lado. ¡Vamos, rápido! ¡Ah, era un smoke! ¡Metroleo es smoke! ¡Metroleo es smoke! ¡¿Qué?! ¡Ay, no! ¡Oh! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, güey? Ya apagué, pinches madres, Telcel. Acabo de comprar más datos. Fíjense que acabo de empezar este video cargando datos. Comprando pinches datos. Porque si no dije, no, pues no me va a dejar hacer nada. Pero, pues, ahorita está mamando de nuevo. Nomás falta que se vaya la luz, porque en México es... Oye, no me había dado cuenta, pero la situación está fea. Andamos bien jodidos ya. Me voy a salir acá. Me voy a salir acá. ¡Ah, mira! ¡Muy bien! ¡Sí lo mataron, hombre! ¡Ah, rayos! O sea, tienes que salir en algún momento, hijo de pinche madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a bailar. ¡Mate la pelas, animal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chincadas! ¡Uy, cómo me cagas! ¡Te hiciste ya! ¡No! ¡No! ¡La A perdida! ¡Huntada ofensiva del enemigo! ¡Emerge de esta derrota! ¡No! Quiero ver este, a ver si está chido. Nada, lo que pasa es que me está gustando este lanzagranadas. Y creo que le voy a hacer un memeando de esa cosa en el crisol. Y todo. ¡Es para PvE, mamá! Pues lo voy a usar para el crisol, güey. Porque, pues, quiero retarme a mí mismo. Ese es el punto. Retarme a mí mismo con armas que no son óptimas para el crisol. Pero es el punto, güey, retarte. Hacerlo difícil. ¿Qué es eso? ¡Oh, pues nomás uso mi escopeta y me quedo así parado y que corran! Y, pues, sí, güey, pues, sí. Pero el punto es divertirte. ¿Cuál es el punto si estás nada más parado ahí? Está bien feo el crisol, güey. ¡Ay, muchos desis! Pues el punto es retarte, güey. Si vas a usar desis todo el tiempo, pues igual. ¡Ay, es que el crisol se está muy bien! Y aparte, las clases de luz también están bien puercas. Nomás que, pues, ya se dieron por vencidos. Veasus de mediocres. Pues, nada, no es cierto. Fíjate que la mayoría de la gente que me ve trata de variar su equipamiento. Y siento muy bonito que, pues, algunas varían porque, pues, están viendo mis videos. Porque, pues, están, este... Empapándose, ¿verdad? Entonces, eso es bonito. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡No se murió! ¡Ay, ching! ¡La cima de la montaña! ¡Estás arruinando el ambiente, maldito maricota! Acerca, mira. Vamos a entrar a esa ahí. ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! Buena, dude. Muy bien. Ahora sí, vamos a capturar. ¡Ay, me atorí, güey! Me pegué en los dientotes, güey. Buena, dude. Muy bien. Ahora, aquí vamos a usar esto. Allá. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Ay! Está en el corte de la cima de la montaña. No me importa cuántas balas tenga que gastar, güey, para tardar en matarte. Solo quería tardar en matarte. Para disfrutarlo más, güey. Estoy bien, pendejo. Muy bien. ¡Estoy santo! ¡Duca me dejan de paz! ¡Ay, es que van a salir por todos lados. Bueno, vamos por acá. ¡Ay, pincis, pincis! Y ni siquiera está cerca, sí. Bueno, ahí. ¡Aversa el perro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Oye, esta granada me da miedo. Bueno, ya. Oye, está el pendejo de la cima de la montaña. Muy bien. ¡Ah! Aquí. No, aquí. ¡Uy, es un pendejo de este! ¡Una idiota! Aquí vienen más. Es que aquí van a salir, sí, a huevo. Ahí sale alguien. ¿Por qué no siguen disparando? Es como que la barricada se tira, no sean mecos. ¡Una victoria bien peleada! ¡Vámonos, vámonos! Era porque ahí viene el wey del super. ¡Su victoria le da esperanza a la ciudad! Gastó todo su super conmigo y se la peló. Pues dentro de lo que acaba está chido. Lo que pasa es que también tiendo a puchar mucho porque tiendo a ser muy agresivo. Y con esta cosa creo que necesitas estar tanteando, viendo a ver si vas a atacar o si no vas a atacar. Y entonces va a ser un poquito pasivo, pero pues un poquito activo. ¡Ah! Va a ser pasivo-agresivo. Más o menos por dónde van a llegar, más o menos cuántos van a llegar. Y no necesitas puchar tan gacho. Ese es el problema. Y como no puedes puchar tan gacho, cuando te puchean a ti con una escopeta, pues es difícil contrarrestarlo. Yo por eso estoy usando la bombita esta que es molesta de amadres. Y pues hasta ahorita nos ha servido, ¿verdad? Pues depende de los mapas, depende de muchas cosas. Pero lo chido es que estamos usando palidromo y que está con madre. Y que bonito, que solo somos uno en los pichis, en el lobby. ¡Oh! Mira, hombre. Vamos perdiendo de seguro, pichis. Y lo que no me gusta de las empezadas es que, pues haz de cuenta que ya tienen sus supers. Ya tienen muchas cosas, que son muy, muy, muy molestas. Y pues... ¿Están, cabrón? Ah, buena, bro. Creo que van a salir allí. Otra cima de la montaña. ¡No puede ser! ¡No! Mira, te digo, ya tienen sus supers. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira, viene por aquí. ¡Bye! ¡Have a great time! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Oye, es real que no se murió, ¿no? Empieza sin super, empieza sin nada. Y pues no me. Yo creo que es por allá. ¡Nani! ¡Oh! Ok, ok. Ay, dude, ¿por qué puchaste? ¡Puchan con los! Bueno, a ver. ¡Ay, no! No, no sé por dónde ir. ¿Dónde estás, güey? Por aquí. ¡Cabrón! ¿Qué pedo? Y luego no le ve acá. ¿Qué pedo? Bueno, a ver. ¡Manchas! Soy muy débil con esta cosa. No sé por qué me dan en la madre tan rápido. ¡Ven! ¡Ah! Bueno, vamos. No hemos podido usarla bien, hombre. Ok. Ok. A ver. Ahí van a salir. Ok. Vamos a salir. De aquel lado. Sí. Ahora, no sé si ataque por aquí arriba. Aquí viene este, güey. Oye, se le ha pelado tantas veces. ¡Hagan un último esfuerzo! Oh, bien aquí. ¡Ah! ¡Changos, monos! ¡Oh, ganamos! ¡Les ganamos, perros! Eh, de verdad que sí está padre el palindromo peor. ¿Cuál fue la recompensa? ¿La borré? Igual y la borré. Ah, no. Fue la espada. Ya, ya, ya. Capturen esas zonas, guardianes. Capturen esas zonas, guardianes. ¡Oh! ¡Venzan! ¡Hay que vencer! Mira, vamos acá, guardián. Ahí. ¡Oh, guau! Zona C, capturada. ¡Oh! ¡No mames! Bueno, a ver. Vamos por acá. Ahí. ¡No! ¿Dónde están? Están ahí arriba, hombre. ¡Ah, no, hombre! A ver. No, hombre. Tengo un lag horrible. ¡Oh! Ok, ok. Aquí. No sé si venga este, güey. ¡Sí! ¡Sí vino! Y todo lo que hace que no pienses lo que haces. Pues, obviamente, pues lo van a usar los mancuras. Le apunté muy mal a ese sujeto. Pero a ver si con esa granada se muere. Muy bien. ¿Dónde están? Ok. ¡Ay, güey! Mira. Siento que debí haberlo matado hace mucho. Muy bien. Ahora vamos aquí. ¡Ay! Bueno, a ver. Aquí sale alguien. Bueno, se va a morir. Tiene que morirse, porque no manches. ¡Ah! ¡Falz! Bueno, muy bien. A ver. ¿Puedo salir a alguien, por favor? Bien, muy bien. Ahora, creo que salen acá atrás. ¡Oh! A ver. ¡Ya! Necesito... No, necesito hacer contar mis tiros. A ver, ya ahora sí. Ya estuvo bueno. Mira, ahí va a salir Nati. Muy bien. ¡Oh! ¡Híjole! Dije... Pensé que le había dado en la cabeza, pero no. ¿Dónde estás? Muy bien. ¿Dónde está este güey del súper? Mira, ahí yo creo que sale este güey. ¡Dónde está el perro infeliz! Nadie se vete con los cazadores. ¡Helobich! ¡Has visto, ¿ves? ¡Nooo! ¡Helobich! Bueno, hombre, que vergüenza. Los shaders. Los chariots. Los chariots. ¡Qué guapo nombre, güey! ¡Qué guapo, güey! ¡Guapo, guapo, guapo! ¡Yal! ¡Ah! ¡Muy precioso! Fue como si le importara. ¡Muy precioso! Mira, vamos a poner una granada ahí. Y eso ahí. ¡Ah! ¡Baja doble! ¡Nooo! ¡Uy! Haré como que no vi eso. Van a estar aquí. Si te asomas poquito, te puedo matar, por favor, hazlo. Gracias. ¡Oh, no! Muy bien. ¿Se dan cuenta que tengo que esperar las batallas? No puedo ser tan agresivo porque me van a partir la madre. Entonces, necesito saber dónde atacar. Muy bien. ¡Ay! Allá van a salir. ¡Perdos! ¡Oh, no! El enemigo tiene ventaja de zonas. Queda hasta aquí. Oye, no manches. Ya estoy agarrando esta cosa. Pues el punto es acostumbrarte al arma, pero pues no ven el video, güey. No ven el video hasta el final. Y pues la verdad, me vale verga. Vamos a ver si le damos este güey aquí. ¡Órale! Me gusta. Me gusta mucho este cañón. ¿Creen que salga ahí alguien? Ah, sí. Mira, salieron dos personas al mismo piche. ¡Tiempo! ¡Ahí vamos a darle ese güey! ¡Ahí vamos a darle ese güey! Bueno, a ver ahí vamos a darle ese güey. ¡Ah! Muy bien, dude. Ahí creo que salen más. ¡Ah! Se ve. Ahora, allá van a salir. ¡Mira! ¡Hijo de puta suena! Pérdida. Jugada ofensiva. El enemigo tiene disonas. ¡Mira! 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 ¡Mira tu perro! ¡Mira tu perro! ¡Ah, no! Cuando atacan así es que tienen stasis o que tienen una escopeta. Zona A perdida Jugada ofensiva del enemigo Sal pedazo de marica ¿Quién yo? Salió el pedazo de marica Vámonos, que viene aquí atrás Oh, y mira, se quedó a nada de morir el vato Bueno, Edu No, Edu Hombre, Timel ¿Qué fue esto, güey? Jugada ofensiva Bueno, ahora yo Toma No, fue una escupera Buenas, dos, gracias Aquí están Ahí está muy débil, muy bien, dos, gracias Ahora vamos acá Muy bien, ahora creo que salen por ahí Uy, esto, güey Viene acá atrás, viene acá atrás, viene acá atrás Muy bien Quiero sacar mi super al menos Oh, ¿dónde vienes? Ay, me tardé mucho en llegar Fíjense que, honestamente Su diseño no me gusta para nada Desde Destiny 1 digo que, pues, está fea Pero es un arma preciosa, güey, es un placer poder utilizarte de nuevo, maldita palíndrome Es muy cómoda, me gusta mucho su retroceso, se me hace ligera porque dispara un poquito rápido y tiene una estabilidad más o menos decente Y aparte está pesadita porque no se te va la mira hasta no sé dónde, como el disparo solar, por ejemplo Lo que tenemos que buscar también son los roles Yo les digo, este es el primer rol que me salió y, pues, me tardé un chorro en sacarla Y, pues, está chido Telemetro, pero yo sería la única que tendría de todas estas ¿Vale la pena que la farmeen? Claro que sí Yo digo que teniendo un buen rol Cuando tenga un mejor rol Este, le pongo Shader y la gobra maestra Y igual ya hasta hacemos un video de esta cosa Pero, pues, así que tú digas Ay, la mejor con este rol Pues, no, verdad, eh Y cuando yo encuentre el mejor Yo les hago un video de esta cosa, papus Y, bueno Un placer que me hayan acompañado hasta el final, papus Muchísimas gracias por sus comentarios Muchísimas, muchísimas gracias por sus likes Me ayudan mucho a que se comparta el contenido Y, pues, nada más que decir Que espero que tengan un excelente día, Dots Y espero vernos muy pronto Cuídense mucho Bye Epílogo ¡Suprítulos! 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 ¡Vamos a correr, guardián! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!